El arroz es un alimento que mucha gente con diabetes consume con frecuencia y la pregunta aquí es ¿Qué tanto te afecta tus niveles de glucosa? ¿Es igual el arroz blanco que el arroz integral? ¿Cuánto es mucho y qué diferencias hay entre si se cocina al vapor o de otra forma? El arroz blanco sube mucho los niveles de glucosa pero no en todas las personas. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care y uno de los alimentos que al menos los mexicanos consumimos casi todos los días es el arroz y a veces esta es la causa del descontrol del nivel de la glucosa. El arroz es un alimento que se cultiva en tierras bajas o en arrozales prácticamente inundados en agua para la gran mayoría de variedades del arroz. Llegado el tiempo de cosecha, entre 3 a 6 meses se recolecta el grano de arroz y se elimina la cáscara dura y así se obtiene el arroz integral. Es un carbohidrato complejo si hablamos del arroz integral que es su forma más natural porque tiene una cáscara de proteína y almidón, vitaminas, minerales y fibra. Esto hace que el proceso de cocción sea más tardado que el arroz normal. Teóricamente su índice glucémico es menor, es decir, sube menos tu glucosa porque la fibra protectora y sus proteínas elentecen el basamiento gástrico. Cuando es procesado este grano de arroz elimina la cutícula o salvado que recubre el grano de arroz y en este proceso es despojado de fibra, proteína, vitaminas y minerales y queda prácticamente el carbohidrato al desnudo. Y esto convierte en el arroz blanco en un carbohidrato refinado porque ha perdido su equilibrio en nutrientes. Existen otros procesos para el arroz pero el punto aquí es que entre más procesado está un alimento, en este caso el arroz, más nutrientes pierde y aumenta su índice glucémico. ¿Cuál es la recomendación de las guías nutricionales con el plato del buen comer? Que tenemos que integrar cereales como el arroz que en la mayoría de las personas latinoamericanas sube el nivel de glucosa. Ahora no afecta a todos por igual. Existe la famosa paradoja del arroz que bueno, no es tan paradoja porque no muchos la conocen. La paradoja del arroz consiste en cómo comer mucho arroz te puede proteger contra la diabetes y la obesidad. En algunos países asiáticos como Japón consumir arroz te protege contra la diabetes y la obesidad pero esto no es por estar en ese país. Es porque estas personas han evolucionado a través de miles de años para metabolizar el arroz de forma que les beneficie adquiriendo variantes genéticas que los latinos generalmente no tenemos. Algunas posibles variantes genéticas son estas dos que te muestro en pantalla. Probablemente esta sea la razón de que no respondamos bien a los carbohidratos generalmente nosotros los latinos. El arroz blanco tiene un índice glucémico de 70 aproximadamente mientras que el arroz integral tiene un índice de 50. No existe una gran diferencia realmente. El índice glucémico es que tanto aumenta tu azúcar después de comer ese alimento. Ahora, ¿cuánto es mucho? Una dieta baja en carbohidratos va generalmente menor a 70 gramos de carbohidratos al día. Para que te des una idea, una taza de arroz blanco son 44 gramos de carbohidratos al día. No sobrepasas el límite pero es una cantidad considerable. Mientras que una taza de arroz integral también tiene 44 gramos de carbohidrato. Lo que cambia es que este arroz es un poco más equilibrado. El arroz integral tiene fibra, proteína, vitaminas y minerales que reducen, no los carbohidratos, reducen el índice glucémico. O sea, teóricamente te va a subir menos el nivel de glucosa. O sea que dos tazas de arroz en un día son más de 70 gramos de carbohidratos y esto afecta a tus niveles de glucosa en la mayoría de las personas. Limitar el consumo de carbohidratos es clave para revertir la diabetes. Y como puedes ver, el arroz tiene muchos carbohidratos así que piénsala muy bien si vas a incluir este alimento todos los días o solo de vez en cuando. Existe una diferencia entre el arroz al vapor y el arroz hervido y esta no es la cantidad de carbohidratos ya que en ambas formas de cocción es igual. Pero se dice que cocinar el arroz al vapor puede conservar mucho mejor los nutrientes y el perfil nutricional de ese alimento, en este caso el arroz, ya que al hervir el arroz puede perder muchos nutrientes. Además, cocinar al vapor conserva su textura, su consistencia, su olor y sabor original manteniendo este alimento lo más natural posible. En conclusión, el arroz es un alimento muy delicioso que su consumo de vez en cuando no representa ningún problema para la salud de nosotros los latinoamericanos, pero que en exceso o con mucha frecuencia sí puede subir nuestros niveles de glucosa. Y parece ser que la forma mejor de cocción es al vapor ya que va a conservar la mayor parte de los nutrientes, conserva su estructura lo más natural posible y además no vas a utilizar aceites en este proceso. Sin embargo, todos somos distintos. Habrá algunas personas que pueden comer arroz todos los días y que no les suba su nivel de glucosa y eso tiene que ver por la descendencia o algunas variantes genéticas que tengan de su metabolismo. Como puedes saber esto, existen pruebas genéticas o bien mide tu azúcar después de comer arroz, ve hasta cuánto te sube y toma la decisión de si te conviene comer arroz todos los días. Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero haberte aportado más conocimiento para que tengas más herramientas y controles mejor tu nivel de glucosa.